Gracias por atravesar ríos, gracias por entrar a inundaciones y gracias por salir con la población en manos de esas inundaciones. Gracias porque ustedes arriesgan su vida día a día y en las emergencias han sido realmente un bastión importante para mi administración. Kilómetros que han permitido que muchas personas puedan transportarse para poder llegar a escuelas, a hospitales, a mercados o para poderse transportar y comunicar entre sí. Que una de las grandes funciones del ejército en tiempo de paz es la construcción, la reconstrucción, la recuperación de todo lo que por alguna razón se dejó de hacer. Gracias por ver el video.